Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Y hola chicos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal chicos En el video de hoy les voy a enseñar un nuevo texture pack realmente que está chido pero muy increíble Perfecto para los pvp, perfecto para los skywars, perfecto para todos los minijuegos que hay en craftman actualizado Al igual que más de craft Pero bueno en el video chicos de hoy esta textura les voy a enseñar ya que está muy super pero super chida Es super increíble como les digo, link en la descripción de la textura Y como les digo, link en la descripción de la textura como igual que el creador al igual que la textura No se olviden que en la descripción está todo eso No olviden suscribirse y dejar tu like para llegar rápido a los 600 suscriptores Y no olviden dejar tu mega like Ya lo dije pero bueno Compartan, chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!